El cuerpo de territorio, ustedes tienen que trabajar con el pueblo, con la ubicidad. Ambos, trabajar con la ubicidad, vecinos también igual, trabajen con el presidente. Nada más, solamente el presidente, con sus cuerpos de territorio. Desde cabeza hasta el último vocal, son las mismas carteras. Solamente carteras, no se va a decir que venís. Pero las cargos, cualquier ampliado, cualquier reunión, pueden tomar las secretarias. Es verdad que todos van a tener una juramentación. Cuando está el presidente, no está directamente, asume vice. Si no está vice, vocal convoca a una reunión general. Pero es orden del presidente. Entonces, esos hermanos, antes de recomendación, tienen que gestionar con los vecinos. Ya bueno. Saray, presidente, su cuerpo de territorio, pónganse señal de la cruz, acuerda la religión. Bueno, usted, como presidente, acuerda el reglamento interno, estatuto orgánico de la Federación de Juntas Vecinales. Así también, emanada con el vecindad Nuevo Zona, como hoy están fundando, acuerda el reglamento interno, estatuto orgánico. Se juran, se juran, se juran, el pueblo te juzgarán. Se quedan posicionados 2021 a 2023. Dicen la cruz. Un aplauso. Un aplauso.